¡Suscríbete al canal! ...entre líneas de Canal 7 de Jujuy, que está obviamente en la pantalla de todos los hogares, nuestra señal abierta de televisión, pero también estamos en las plataformas de DirecTV, de Flow Digital, de Canal 4 Go y de Claro. Hoy, un día tan particular, vísperas de la Nochebuena, vamos a hablar con una persona que está permanentemente en contacto con los más necesitados. Y desde su iglesia, desde su grupo de trabajo, desde la fe cristiana, también obviamente profesa esa paz que debe reinar en todos los corazones en un día como hoy. Aquí estamos para compartir con ustedes esta emisión especial en vísperas de la Nochebuena. Hoy, les saludo un abrazo inmenso para un vendedor ambulante que el día de ayer se paró, me dijo, vemos entre líneas todos los días. Uno de esos vendedores que va en los bares de Mesa en Mesa, para Lucas, para Claudia, que es una trabajadora, que está dentro del ámbito formal, que también está todos los días al pie del cañón. Y para la licenciada Miriam Sofán, de la UNJO, un abrazo y un respeto inmenso por la tarea que hace día a día. Para todos ellos, una hermosa Nochebuena. Y para ustedes que están del otro lado de la tele, también, claro que sí. Y ahora sí, vamos a compartir el perfil de nuestro invitado de hoy. Acompaña en este 24 de diciembre el padre José Guillermo Quispe. Él es jujeño, sacerdote religioso de la Congregación de los Canónigos Regulares de Letrán. Estudió en la Escuela Rocha Solórzano, el Colegio Número 3, Éxodo Jujeño. Filosofía en el ICET, el Instituto Superior de Estudios Teológicos. Y teología en el ISP, en el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco. Es profesor de Ciencias Sagradas, con orientación en Pastoral Juvenil. Ingresó a la congregación en la Ciudad de Buenos Aires y fue noviciado en Capital Federal. Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre del año 2007 en San Salvador de Jujuy por Monseñor Pedro Olmedo, obispo de la Prelatura de Humahuaca. Fue vicario de la parroquia Nuestra Señora del Valle en Capital Federal. Y superior de la canónica Nuestra Señora del Valle, también de esa ciudad. Desde el año 2015 es párroco en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del barrio Mariano Moreno y es visitador provincial para el periodo 2021-2024. Y así es, el día de hoy con el Padre José, con nuestro vecino de acá de la parroquia de Mariano Moreno, vamos a hablar de la importancia de la Navidad. ¿Qué significa Navidad para los católicos? ¿Cómo la debemos implementar? ¿Cómo debemos vivir en tiempo de Navidad, en la noche buena? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? Y obviamente también vamos a hablar de la religión. Nos vamos al corte y cuando regresemos, charlamos con el Padre. 14 horas 13 minutos y hoy recibimos en nuestro living al Padre José de aquí de la parroquia de Mariano Moreno. Gracias Padre por acompañarnos. No, por favor, a ustedes por la invitación. Padre, te presenté recién dentro de tu perfil como de la congregación Regulares de Letrán. ¿Qué son los Regulares de Letrán? En realidad somos canónigos regulares de Letrán. Es una congregación antiquísima del siglo VII, pero no es muy conocida porque no tenemos nuestro desenvolvimiento laboral o nuestro trabajo pastoral. No es propiamente como los cerecianos, los franciscanos. Que son los más comunes, o sea, suenan mucho más familiares. Claro, nosotros no, porque nosotros nos encargamos más de la liturgia. Somos más de una vida pastoral dentro de una parroquia. Es decir, vivir la liturgia, lo que hoy en día está en Cáritas, lo que está en la parte pastoral juvenil. Entonces esa es nuestra tarea acá dentro de la iglesia, ¿no? Somos canónigos regulares de Letrán porque estamos dentro de un canon, dentro de la iglesia católica. Figuramos dentro del canon. Y al figurar dentro de ese canon, la regla que nosotros tenemos es la de San Agustín. Que es nuestro patrón, no diríamos nosotros. Es como que su regla es la que nos lleva a nuestro estilo de vida también. ¿Y cómo es ese estilo de vida? Es vida comunitaria. Yo no vivo solo y no me encuentro solo en mi comunidad. Yo vivo, por ejemplo, en las comunidades que tenemos aquí en Argentina. Que también decía, hay provincia argentina. Y uno dirá, pero es país, no es provincia. Pero nosotros somos provincia argentina porque de nuestra congregación, cada país es una provincia. Tenemos cuatro casas. De las cuatro casas que tenemos en Salta, Rosario, Jujuy, Buenos Aires, hay cuatro curas o tres curas viviendo por comunidad. Entonces ese es nuestro estilo de vida, vivir en comunidad. No vivir solo, no vivir con las familias, como por ahí a veces pasa con nuestros hermanos diocesanos. Que ellos sí viven en sus casas o viven solos en las parroquias. ¿Y cómo se traduce esto de vivir en comunidad? ¿Qué significa concretamente llevado a la realidad? ¿Cómo es tu vida, padre? Es como una familia. ¿Compartís un hogar? Hacer el almuerzo, compartir la cena, charlar de nuestros problemas, charlar de nuestras situaciones, de nuestras familias, porque también las compartimos. También nos ayudamos entre nosotros, por ahí cuando sabemos que nuestra familia por ahí está pasando por un problema, una dificultad, nos damos una mano. Es vivir como una familia, nada más que ahí no hay una mamá. Somos todos varones de distintas edades. Ah, son varones. Sí, 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 y nos acompañamos entre nosotros. Así que ese es nuestro estilo. Bien, y otra cosa que me llamó mucho la atención también es tu look. También me llamó muchísimo la atención, contame. ¿Es una cuestión de una elección personal o es una libertad que te permite los canónigos regulares del letrano? Ambas. Es una libertad y fue una decisión personal. Me acuerdo cuando yo estaba en teología, estudiando teología, era siempre de venir acá, porque yo me formé en Buenos Aires, y estaba desde febrero hasta diciembre, estaba en Buenos Aires. Y allí yo no conocería las peluquerías. Entonces venía acá y acá me hacía cortar corte escolar, como me enseñó mi mamá. Bien cortito, o sea, te duraba mucho, ¿no? Bien cortito, y entonces cuando venía tenía el pelo largo y me cortaba. Y siempre venía para año nuevo para pasar con mi familia. Y un año me dejé pasar y acá estoy, con este look. ¿Y qué te dicen? Porque supongo que le debes llamar la atención a la gente, así como me pasó a mí. Sí, me preguntan por qué, y si no me molesta, o a veces me dicen, ¿te ponen algún producto, te echas algo? No. Lo que usamos todos, champú y desenredantes nada más. Claro, y ¿tenés alguna anécdota así de los fieles relacionada con tu look? Sí, me pasó aquí cuando llegué, pero sobre todo una en Buenos Aires que también me ayudó a remarcar este look, es que cuando estaba por llegar a los exámenes, una señora, una feligresa se acerca y me dice, te va a ir mal porque tenés el pelo largo. Y yo dije, uy, me lo corto, no me lo corto. Bueno, vamos a aceptar el desafío. Y así que acepté el desafío y aprobé todas las materias y acá estoy. Y después lo otro me pasó acá, cuando llegué a Jujuy, estábamos en la misa Crismal, acá en la escuela, terminada la ceremonia, se acerca una chica y me dice, ahora sí le voy a hacer casar a mi novio. Y le pregunto por qué, porque acabo de ver un cura con pelo largo y él me dijo, cuando vea un cura con pelo largo, me caso. ¿Y ya lo has casado? No, lo sigo esperando, así que si están viendo, que se acerquen. Que pasen por la parroquia. Que pasen por la parroquia. Padre, ¿cómo es la gente que forma parte de tu comunidad religiosa acá en Mariano Moreno? Las características. Es mi familia. Es mi familia donde la verdad que hay una gama y una diversidad de edad, pero todos son cercanos y serviciales. Son tan así que cuando uno le invita o le pide que hagamos un trabajo, se disponen. Y ellos te quieren ver al lado trabajando también. Aunque sea llevándole mate, aunque sea acompañándole con la oración. Y es muy servicial a la gente, es muy comprometida y solidaria sobre todo. Así que el barrio Mariano Moreno, que del cual no solamente es el barrio, porque tenemos la capilla en Cerro Las Rosas, que también es un barrio. Tenemos el barrio San Pantaleón, que estamos haciendo una obra de una capilla nueva. Y que también la gente ahí está colaborando y agradezco a todos los que han colaborado y siguen colaborando con esta nueva obra de la capilla. Y tenemos también la capilla de San Cayetano. Son tres barrios distintos, con distintas realidades de la sociedad también, por donde viven ellos. Y después acá tenemos el barrio, se me fue el nombre, Alto Castañeda, y a la vez tenemos el Alto Gorriti. Así que toda esa gama y toda esa gente, la verdad es que es muy solidaria. Y es muy participativa también. ¿Y cuál es la realidad social que vos, desde la iglesia, ves que viven ellos? Veo una carencia en cuanto al alimento. Por eso tenemos tres comedores. Y estos tres comedores no nacieron ahora, sino que ya vienen del año 84, por otro padre que también estuvo a cargo, el padre Pedro, después lo continuó el padre Reinaldo. Por eso, son comedores que albergan a 100 familias. Y por 100 familias estamos hablando que alrededor, entre personas, hay 350, 360 personas que van a los comedores. Y es una necesidad que ellos pasan. Muchos son de acá del barrio, de los barrios donde te dije, Constitución. Claro. Y sobre todo la problemática que se vive estando de la ruta para el otro lado, ¿no? Porque pareciera ser que la ruta como que hace un corte de realidades, ¿no? Si vos no pasás el puente, no sabés qué realidad vive la gente del Constitución. Que si empezás a caminar, ves que hay casas todavía precarias, casas que todavía no tienen el agua potable, ni el gas, y después otras casas, otras situaciones. Bueno, San Pantaleón, que también pasa lo mismo, ¿no? Tienen el canal del otro lado, y ahí son varios, varios pequeños que van surgiendo, ¿no? Padre, la iglesia muchas veces es la caja de resonancia de lo que pasa dentro de la familia, de los problemas que hay en la familia, de la gente que va a la iglesia. ¿Qué pasa con el tema de las adicciones? Mira, nosotros tenemos ahí trabajando a Alcohólicos Anónimos. Pero a la vez, la gente va, que esté necesitada de este tema del alcoholismo, va. Y después de nuestras confesiones o nuestras charlas, escuchamos también otros tipos de adicciones, ¿no? Como hoy en día es el tema del celular, una de las adicciones que está más en los niños. Y sobre todo el encierro que ha provocado esta pandemia, ¿no? Donde se han acertado frente a la computadora, frente al celular, frente a la tablet. Pero la adicción es más fuerte, también hay esto de un poco del abandono de los padres, ¿no? Yo digo adicciones porque los papás se dedican a trabajar y dejan mucho a veces al niño solo y encerrado, creyendo que está sobreprotegido y está cuidado, ¿no? Pero nadie lo ve al niño. ¿Qué hace con esa tablet? ¿Qué hace con el internet? ¿Qué relación puede llegar a formar con eso, no? Por eso también un pequeño abandono de los papás a los niños, ¿no? Y en tu caso, como sacerdote, ¿has podido dialogar con algunos padres por esos temas? Sí, sí. ¿O solamente cuando ellos van y te solicitan la ayuda? No, gracias a Dios por el tema de la catequesis familiar. También tratamos de hacer tomar conciencia de esto, que no lo dejen solo a los niños, que lo traten de acompañar. Si bien está la idea de querer darle tareas, de darle actividades, pero no dejarlo solo, sino también acompañarlo. Porque es ahí donde el niño también siente la parte del papá y de la mamá cerca, ¿no? Y no solamente de que le dan, que le dan, que le dan, sino que está ahí el papá y la mamá cerca, al lado del niño. Que también es una carencia que los niños vienen, ¿no? Porque hay a veces, en los diálogos que uno puede tener con los niños, es esto, ¿no? Yo a mi papá lo extraño, yo a mi papá no lo veo, mi mamá trabaja todos los días. Y uno entonces trata, más o menos, de ayudar al niño en que, bueno, que los papás lo hacen, no lo hacen a propósito, digo yo, ¿no? Sino que lo hacen por esto, porque tienen que llevar el pan de cada día, ¿no? Y ayudar a la mantención de los niños, ¿no? Bien, Padre, ¿ves que la gente está más cerca de la Iglesia o más alejada de la Iglesia en relación a una década, dos décadas atrás? Mirá, yo creo que la gente sigue viniendo a misa porque siente la necesidad de encontrarse con Dios. Y eso me ha demostrado siempre en todas las misas que he celebrado. Y cada vez que celebro la misa hay gente nueva. Yo tengo la suerte de tener un ojo fotográfico, digo, porque saco foto enseguida y reconozco a la gente que veo, ¿no? Y en las misas no me pasa. Veo siempre gente distinta. Y en las misas que celebro habitualmente aquí en la parroquia, los miércoles y los días domingo a las 11, son gente totalmente distinta. Y eso me hace ver que la gente sí viene a misa, se acerca. Y más ahora en esta fiesta que estamos por vivir, el 24, esta noche, viene mucha familia. Muchas familias que por ahí no son de misa diaria, pero sí vienen en este día tan especial, ¿no? Que es la Navidad. ¿Qué es esta Navidad para vos, Padre? No solamente como religioso, sino como una persona, como un ser humano. Y para mí es volver a nacer. Porque en cada Navidad que celebramos es un nacimiento. Y es Dios el que te da este nacimiento para volver a nacer. A pesar de tus dificultades, tus errores, Dios te invita nuevamente a nacer. Y a nacer para ser esa luz, esa luz que Él nos transmite por medio del Salvador. Y esa luz que nosotros recibimos en el bautismo. Gracias a papá, mamá, padrino y madrina. Nosotros tenemos esa fe. Y esa fe la empezamos encendiendo con una luz, con el sirio pascual. Entonces para mí en la Navidad siempre es algo bonito, porque uno vuelve a nacer. Tiene ese tiempo de donde puede pedir perdón, puede agradecer. Y entonces uno vuelve a nacer, ¿no? Una nueva vida que nacemos para esta Navidad, ¿no? Donde se lo refleja por medio de la ternura. Este niño Dios tan lejano para nosotros se hace cercano. Se hace pequeñito. Para vivir dentro de una familia. Entonces eso para mí en Navidad es Dios mismo que se nos invita a nosotros a regalarnos, a darnos. Como Él se dio. Se hizo uno de nosotros para estar en medio de nosotros. Hablas de Dios y hablas de esa figura que lo es absolutamente todo para los cristianos. Dios, ¿cuándo sentiste vos ese llamado para ser sacerdote? Uy, es largo. ¿Tenemos una hora? Tenemos. Sé que tenés capacidad de síntesis, claro que sí. Mirá, nació... Yo le echo la culpa a mis papás. Ajá. Son los responsables. Son los responsables. No solamente porque me dieron la vida. Nosotros somos cinco hermanos. Yo soy el hermano del medio. Y le digo a mis hermanos, yo soy el equilibrio. Entre el bien y el mal, les digo. Entre el yin y el yang. Claro. Pero entonces mi mamá y papá trabajaban. Yo estudiaba en la escuela técnica. Hice también en la escuela técnica, pero después me cambié. Ajá. Y mi mamá no podía ir a catequesis. Por mis dos hermanos más chicos. Y entonces dijeron, bueno, mandemos a uno de nuestros hijos. ¿Y a quién mandaron? Al del medio. Al del medio. Entonces fui a catequesis. Participé, escuchaba la palabra de Dios. Compartía con las mamás de aquella época. Y cuando me tocaba hablar de la palabra de Dios, siempre le decían a la misma catequista, no hable usted. Usted no diga nada. Queremos escucharlo a él. Y yo decía, uy, qué responsabilidad para mí decir algo del Evangelio. ¿Lo veías en ese momento como una responsabilidad? Sí. ¿Te sentías así como chiquitita? Sí, una responsabilidad. Era una responsabilidad grande decir, ¿qué les digo para que las mamás... Porque ellas siempre decían, yo quiero que mi hijo también esté acá. Yo quiero que mi hijo también diga lo que vos decís. Y ahí empezó este pequeño llamado, ¿no? Con la catequesis familiar, que fueron ocho años. Porque lo acompañé a mi hermana los cuatro años, a mi hermano los cuatro años. Y entonces ahí empezó este caminito. También era catequista de mis padres, porque yo iba a la catequesis, escuchaba lo que nos decía la catequista, iba a mi casa... Y replicabas. Le contaba a mi papá y a mi mamá. Y ellos le tenían que contar a mi hermana, no sabían cómo llevar, entonces yo me ponía allá ahí, entonces ya empezó a nacer. Y después cuando decidí ingresar, le pedí a un tío mío, que era muy de la parroquia, que me haga una entrevista con un sacerdote. Yo ya venía escuchando distintos lugares para ser sacerdote, ¿no? Tenía acá el de la diócesis y los franciscanos. Y conocí acá a los canónicos, que siempre venía yo a misa. Mi mamá siempre era de venir a misa aquí, a la parroquia, ¿no? De Sagrado Corazón. Y bueno, ahí nació. Y en ese momento, cuando eras tan pequeño, ¿qué era Dios para vos? Para mí Dios era una persona que no podía tocar, o que estaba muy lejos, muy arriba. Pero a medida que empecé a caminar y empecé a ingresar en la catequesis, empecé a descubrir que ese Dios está más cercano. El tema era que me invitaba a mí a decir, bueno, ¿cómo concreto esto? Lo que leo, lo que escucho, lo que miro, ¿cómo lo hago más real? Y entonces ahí dije, ah, mira, no estaría mal ser sacerdote. Y hoy, salvando esa distancia desde el pequeño, ¿qué es Dios para vos hoy? Para mí es Dios esta palabra y esta frase que siempre uso. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Y es su misericordia infinita. Yo hace poquito fui nombrado provincial de acá, de Argentina. Y es una misión grande. ¿Qué significa esa misión? Porque si, visitador provincial. Visitador provincial. ¿Qué significa ser visitador provincial? Y es ser papá de todos los curas. Cuidarlos a ellos, acompañarlos, alentarlos. ¿Y cómo se traduce ese acompañamiento? Con la presencia y la cercanía. Y ahí es donde se traduce Dios mismo también. Ser cercano con mis hermanos. A pesar que mi congregación tiene curas mayores. Hablamos de 93, 80, el Padre Luis, que cumple el año que viene. Otros curitas que tienen 50 años a 55. Después venimos los de 40 y los más chicos de 30. Entonces yo tengo que ser el visitador, el papá, que los acompaña, que los alienta, que los cuida, que los guía. En este camino de ser pastores en sus realidades. ¿Es una nominación o es una postulación la que se hace? O sea, vos te ofrecés para hacerlo o te designan. Me designan. Nosotros tuvimos el capítulo provincial la semana pasada y ahí fui elegido. Porque no es que nos decimos yo quiero ser o levante la mano el que quiere ser. No, no, no. Ahí es una votación entre todos. Sí. Y elegimos nosotros quién queremos que nos conduzca, que nos guíe. Perdón, ¿pero podés decir que no? Sí. Está la posibilidad. Cuando a mí me tocó la posibilidad que me nombraron, pedí rezar. Irme al Santísimo. Irme y ponerme a los pies de Jesús y decirle, bueno, es una misión grande. Y a la vez me acordaba de él, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible. Para el hombre sí, todo va a ser imposible. Entonces decía, bueno, si esto es para vos, para vos va a ser. Pero lo hago por vos y sé por la misión que me das. Que es un rebaño, un rebaño grande, lindo, para manejar. ¿Cuántas ovejas tiene ese rebaño? Trece. Es todo un desafío. Es todo un desafío. Ahí tenés personas que te acompañan, que te ayudan, que te asisten. Sí. Tengo mi consejo, que está constituido por sacerdotes también, que son de la congregación y pertenecen uno a cada casa. Y entonces, entre los cinco, somos los que vamos a manejar dentro de toda la provincia. No es que los voy a manejar yo solo, sino que en ellos voy a consultarles, vamos a tomar decisiones. Y gracias a Dios ese consejo está bien distribuido, ¿no? No es que somos todos de una sola casa y decidimos todo acá y de Buenos Aires no sabe nada, el de Rosario tampoco. Sino que al ser los cuatro de distintas comunidades vamos a poder conducir estos años a la provincia argentina, ¿no? Sí. Hace muy poquito cumpliste un aniversario de tu ordenación. Sí, 14 años de cura. ¿Cuántos años tenés, padre? 42. Y una semejante responsabilidad, es increíble. Después de la pandemia, en pandemia, y ahora un poquito menos en pandemia, o quizás con un poquito más de temor por lo que sería una tercera ola, ¿cómo ves en líneas generales el comportamiento de la humanidad? Nos ha venido a sacudirnos y a hacernos más conscientes, mejores personas, más indolentes, en líneas generales, ¿cómo lo ves? Yo veo dos caminos a los que son muy liberales, que ya no quieren saber nada ni de vacunarse, ni de usar barbijo y hacer lo que les gusta, y a las personas que sí son responsables y que han tomado conciencia de esto, ¿no? Nosotros como iglesia lo queremos cuidar, por eso también hemos abierto todas las misas posibles en este día, y no solamente en este día, sino que también para la fiesta, como es la Semana Santa, que también viene mucha gente para ahí. Y este año nos dio esa realidad. Cuando hicimos la Semana Santa en las capillas, en los distintos centros, mucha gente fue. Y fue gente que necesitaba de encontrarse con Dios, porque no es lo mismo verlo por tele que estar ahí presente. Pero que también podemos caer en este pecado, ¿no? De decir, bueno, yo como ya tengo la tele, la veo en tele, y ahora me pongo a cocinar, o me pongo a limpiar, pongo el volumen alto, entonces me pongo a hacer otras cosas. Que si bien es algo lindo que nos haya dado esta posibilidad, yo tuve que aprender a usar el Facebook, tuve que empezar a transmitir en vivo algo que no sabía ni tampoco pensaba que iba a hacer, pero la gente lo aceptó muy bien. Lo aceptó muy bien en el tiempo de pandemia, de poder participar ahí. Y mandaban sus intenciones, su pedido de oración. La misma comunidad de las parroquias rezaba uno por otro. Cuando nos enterábamos que un hermano tenía COVID, decíamos, bueno, en oración a él, listo, todos nos poníamos a rezar. Entonces yo creo que en esta realidad, en esta así general, hay como dos caminos, ¿no? Los que no quieren saber ya nada y quieren hacer de su vida lo que quieren, no hay una conciencia total todavía de que hay que seguir cuidándose, y de lo que sí, de lo que sí se quieren cuidar, de que sí quieren mantener todavía este cuidado, porque no sabemos, como puedo decir, la tercera ola que se pueda venir, ¿no? Pero yo creo que también como parte de iglesia tenemos que enseñar. No nos podemos dar esa libertad de decir, bueno, si allá lo hacen, nosotros también, ¿no? Padre, ¿dónde encontrás, en qué manifestaciones encontrás a Dios a diario? Cuando la gente viene a reconciliarse, porque ahí vienen a abrir su corazón, así entero, cuando veo a los indigentes aquí en la plaza, en la subida, en la subida también en el caracol. Hablo con ellos, y son personas muy centradas, ¿eh? Y a veces también me conmueve eso, ver ahí la presencia de Dios, en ese que es marginado, que es rechazado. En los niños, cuando vienen, te dan ese abrazo que es tan espontáneo y tan lindo, y ahí veo la presencia de Dios. Y en los bautismos, cuando vienen, te dan el niño, ya sea para sacarte una foto, ya sea para que los veas ahí, los tengas, eso es lindo, verlo ahí. Ahí está Dios. ¿Qué oficios religiosos tenés el día de hoy acá en la parroquia, en tu parroquia? En la parroquia vamos a tener la misa a las 20 horas, a la tarde, y después en las capillas va a haber misa también, en la Cerro de la Rosa a las 6, San Pantaleón 5 y media, San Cayetano 19 y 30, y en la Plaza Boedo a las 5 y media también, esperemos que el clima nos deje nada más. Porque pensamos hacerlo afuera, porque creemos en este cuidado que tenemos que tener, pero bueno, de última nos meteremos todo en el multiuso, cuidándonos. Sí, obviamente, como ha pasado en estos últimos días. Y mañana, bueno, la misa a la primera mañana a las 10 de la mañana, y después a la tarde a las 19 y 30. Padre, te pido que podamos hacer el brindis, pero te pido a vos las intenciones en este brindis. Bueno. Así que, por favor. Bueno, vamos a levantar esta copa, y de los que nos miran por su casa también, que este brindis que hacemos en este día, que celebramos un año más del Niño Dios, ¿no? Y yo invito a que nos tomemos un tiempito a estar frente al Niño Dios, que le agradezcamos por este año que hemos tenido, que le pidamos por nuestros seres queridos que estén pasando por una enfermedad, o que estén pasando por un problema, y que nos derrame su gracia que ha tenido Él. Porque Él tuvo la gracia de ser valiente, de anunciar, de denunciar. Él tuvo la fortaleza de soportar traiciones, tuvo la fortaleza de perdonar, y que este es un año de perdón, un año de paz. Entonces, brindamos por todas esas familias que estén pasando también por sus distintas dificultades de la vida. Y bueno, salud. Salud Padre, realmente un placer haber compartido este tiempo con vos. A todos ustedes también, gracias por habernos acompañado. Levantamos nuestra copa y deseamos paz, felicidad y amor en todas las mesas. Que nos falte una mesa para compartir en familia, que nos falte el abrazo, el cariño, ese abrazo que hoy nos podemos dar. Y recordar a quienes hoy no están, pero que seguramente están en un lugar mucho mejor. Gracias por habernos acompañado, a todo nuestro equipo de trabajo también, un salud inmenso. Y los mejores deseos para esta noche buena, para mañana Navidad. Gracias. Nos encontramos el lunes.